Y pues, ¿qué le queda más que esperar a la actuación del resto de la competencia como la del puertorriqueño? Que en este momento sale Alexander Rodríguez. Sí, creo que están emocionados. Los primeros que salen son los huertudos ahora. Veíamos al primer norteamericano y le fue muy bien en cuanto a su calificación. El segundo también tuvo una muy buena actuación y ya se fueron a los 14.200, 14.300. Ahora vimos el colombiano también, 14.300. Todavía faltan algunas pruebas, algunos gimnastas, pero pues ya está a punto de terminar. Y sigue mucho la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar. Excelente escapada por encima de la barra. Ahí vemos una serie de molinos. Nuevamente unos molinos con acercamientos a la barra. Una rutina sencilla, limpia hasta el momento. Está preparando su salida. Bueno, con un final espectacular. Doble mortal agrupado, con giro. Es complicado esta salida. Pero pues bueno, su rutina fue limpia. Con poco grado de dificultad, lo podríamos decir. Pero le puede alcanzar, claro que sí, para estar dentro de los primeros lugares, tener una medalla. Ahí vemos la repetición. El cambio de las manos, que son muy importantes para el elemento siguiente. Y ahí su salida. Ahí vemos cómo hace su doble mortal con giro y plantando perfectamente el aterrizaje. Es el aterrizaje más limpio que hemos tenido. Sin embargo, veremos lo que los jueces opinan con esta actuación en la barra fija. Este muchacho había apuntado 14.700 para calificar a esta final. Y bueno, 14.225 incluso.